acá estamos ahora en el pokémon center es el lugar donde se venden los exclusivos los productos que van a estar solo durante este fin de semana en londres y además todo lo que vos quieras de porque es realmente masivo lugar hay de todo para comprarte lo voy a tratar de mostrar lo más que pueda pero es un largo recorrido así que ahora intentamos ver y poder tocar y probar todo vamos en la parte de los peluches los chiquitos grandes están las pokebolas que valen 100 libras un billetón backpacks mochilas más remeras la cantidad de cosas que hay para comprar acá tenemos el case de la switch exclusivo del evento espectacular bueno tenemos más remeras los jackets una jacket reversible impresionante vamos a ver que más hay por allá allá están los peluches oficiales del evento aparte te enseñan a jugar el juego de cartas de pokémon donde tenés esto una mesa llena de cartas y vos vas eligiendo a tus tipos armas una especie de mazo y después pasas a diferentes etapas donde te enseñan más partes del juego muy divertido realmente después de un fin de semana lleno de emociones cierra el pokemon world championships 2022 en londres inglaterra y pudimos ver realmente de todo y además nos pudimos comprar de todo por lo menos quisimos comprarnos de todo así que espero haya disfrutado este vídeo con nosotros y nos volvemos a ver quizás en otro mundial en otro vídeo o en otro vídeo y